Pero moviendo, ¿vale? Como si no fuera la hora de conozco. Y yo diré, en algún momento, un número y una letra. Entonces tenéis que hacer, con ese número de personas, ese número en el suelo. Si yo digo dos V, pues entonces busco un compi cercano y hago la V en el suelo. Último grupo que lo haga, o persona que se te dé suelta va a hacer tres presiones. Venga, empezamos a verlo. Es muy duplazante. Venga, vamos. ¡Gracias! 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 Dice una O ¿D? ¿D? ¿D o qué? ¿Vosotros qué sois? ¿Una D? ¿Una D? ¿Una D? ¿Una D? ¿D? ¿D? ¿Vosotros? ¿D? 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 ¡Gracias! 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 ¿Sois físico o soy personal? Tener que conseguir pasar de forma seguida uno detrás del otro, hacer un salto dentro de una cuerda y salir. Que venga el siguiente, otro salto y salir. El objetivo es que no haya ningún movimiento de cuerda suelto en medio. Y que los que estén dando cuerda también salten. Puede querer saltar el mismo o cambiar de la cuerda. ¿Vale? Un salto, un salto, un salto, un salto. Un salto, uno, dos, tres, un salto, un salto, un salto, un salto, un salto, un salto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bueno, muy bueno! Mirá cómo va la demás. ¡Vamos! 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 ¡Qué paskero! ¡Gracias! 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 ¡Se ha ido pegando por favor! ¡Gracias! 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 ¡Santa Marina! ¿Qué es hoy? ¿Cuatro, cinco R? ¡Gracias! 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 ¡Amería peinando! ¡Notó! No, 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 no! ¡Gracias! ¡Suelo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Y uno y sale! ¡Me da agua! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!